¿Quiénes podríamos citar? Empezando con, obviamente, con Walter Ormeño, Muñante, ¿quién más? Bueno, de la selección actual ya mencionabas. No, no, pero me refiero a históricos que han pasado por el fútbol mexicano, yo verás, a Christopher, además de... Por ahí estuvo un jugador en Tecos, Roberto Palacios, le decían el Chorrillano Palacios. Sí, Ruiz Díaz también, ¿quién más? Vino también Perciolivares, estuvo por acá. Cruz Azul, ¿no? Sí, sí, jugadorazo. Ah, ¿sabes quién? Alfonso Dulanto, defensa central, que estuvo en Pumas, y que llegó a ser referente de la selección peruana, y su hijo por ahí tuvo un momento en Champions, mi querido Capi, pero vaya que han pasado futbolistas peruanos. Bueno, eco reinoso. No, bueno, nada más y nada menos, sí. Sí, bueno, ha habido una gran cantidad... El titular capitán de la selección de Perú. Gran cantidad de jugadores inmensos peruanos que han desfilado por el fútbol mexicano. Mencionabas a Rañese. ¿A quién? A Patrulla Barbadillo. Al Patrulla Barbadillo, jugadorazo. Campeón con Tigres y que de ahí se fue a jugar al Abelino del fútbol italiano. Sí, el Patrulla Barbadillo. ¿Quién habrá puesto el Patrulla Barbadillo? Creo que don Ángel Fernández. No sé, no sé si haya sido Ángel Fernández, puede ser. O don Roberto, pero es que sonaba la sirena que llevaban ahí los aficionados cuando la tomaba el Patrulla Barbadillo, y le pusieron por eso el Patrulla porque le sonaba la sirena cuando él tomaba el balón. En fin, de este momento, pues Aquino, Santi Ormeño, Gallese, de los que han desfilado. ¿Quién más está por ahí? ¿Advíncula? ¿Advíncula tuvo, si no mal recuerdo, un paso por acá? Sí, en Tigres. Sí, en Tigres. En Tigres y ahora jugador de Boca Juniors. Cueva, ¿no? También lo jugó por acá. Así es. Puede ser, sí. Así es. Así es que... Ahora juega en el fútbol árabe. Una historia muy cercana, ¿no? De los fútbol mexicanos y peruanos.